Os doy la bienvenida a la asignatura de Econometría Aplicada. Mi nombre es Rosa Santero y voy a ser la profesora de esta asignatura en el campus de Aranjuez durante el actual curso académico. Pascual Fernández y Ismael Sanz son profesores en otros campus y el profesor Sanz es el responsable de la asignatura. Pertenezco al Departamento de Economía Aplicada 1 de la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa. Soy doctora en Economía y entre mis líneas de investigación se encuentra la evaluación de políticas públicas a través de herramientas econométricas, por lo que tengo experiencia real en el contenido de esta asignatura. Podéis encontrar información más completa de mi perfil en la pestaña de profesorado dentro del aula virtual. El objetivo de esta grabación es presentaros los principales aspectos de la asignatura. Algunas características administrativas. Es una asignatura optativa de cuarto curso del grado de Economía, segundo semestre, en la modalidad de impartición semipresencial. Aunque no hay unos requisitos previos, es recomendable que tengáis formación en Econometría Teórica y en el uso de herramientas econométricas y de cálculo. El objetivo principal de esta asignatura es entender el valor que aporta la Econometría como instrumento para diseñar y evaluar políticas públicas. Vamos a trabajar con casos prácticos reales y utilizaremos programas econométricos para la aplicación del análisis económico y la evaluación de políticas. Los contenidos se agrupan en cinco capítulos. El capítulo 1 de Introducción a los modelos de simulación. El capítulo 2 se centra en la determinación de los efectos macroeconómicos a través de la herramienta de las tablas Input-Output. El capítulo 3 estudia los experimentos aleatorios en economía con grupos de tratamiento y control. El capítulo 4 introduce los diseños de regresión discontinua. Y por último, en el capítulo 5 se estudia el modelo de diferencias en diferencias que emplea a la vez diferencias entre dos grupos y en dos momentos del tiempo. La metodología de trabajo se ajusta a la modalidad de semipresencialidad. Por un lado, videoclases síncronas donde se repase la teoría y se realicen prácticas que luego quedarán grabadas. Autoformación, donde tendréis que leer diferentes trabajos de investigación para la identificación del análisis econométrico que se utiliza en cada tipo de política. Trabajos aplicados con software específico que se entregarán a través de tareas en el aula virtual. Unas tutorías virtuales que pueden ser individuales o conjuntas y un examen final presencial donde la evaluación contará el 50%. El resto del 50% serán tres trabajos prácticos que se realizarán a lo largo del desarrollo de la asignatura. Para finalizar, me gustaría recordaros que el aula virtual es nuestra herramienta de trabajo y comunicación. Tanto la guía docente como la guía de estudio y los diferentes recursos necesarios para hacer el seguimiento de la asignatura estarán disponibles en el aula virtual. Cualquier aclaración o comentario la podéis hacer llegar a través del correo electrónico del aula virtual o del MEI de la universidad. Espero que aprovechemos bien las sesiones, que estoy segura que os van a servir para aumentar vuestro interés por la economía.